El Concilio de la Ciudad de Golpaz aprobó un plan para eliminar miles de llantas usadas que la población tiene en sus patios y que algunos tiran en lotes baldíos y hasta en la vía pública. El centro de reciclaje que se ubica en la calle Eidson Road estará disponible para recibir neumáticos sin costo, así debió conocer el mayor Ramsey Inglis Cantú. Con esta ordenanza, efectivamente, el 24 de junio vamos a iniciar lo que es un nuevo limpieza de llantas dentro de la ciudad de Golpaz y vamos a iniciar eso el 24 de junio hasta el 28, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cualquier residente que vive dentro de los límites de la ciudad pueden traer lo que es una copia de lo que es del bill de agua y lo que es una licencia también y pueden dejar lo que son hasta un máximo de cuatro llantas en la yarda de obras públicas en el centro de reciclaje que está localizado en la calle 1100 Eidson Road. Esta limpieza o campaña de limpieza de llantas se va a llevar a cabo también el 29 de junio, que es un sábado, de 8 de la mañana a 12 de la tarde y lo que es cada tercer sábado comenzando en el mes de agosto.